¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! La concentración de hoy tiene tres motivos. Por un lado, queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas. Por otro lado, queremos hacer un llamamiento a la manifestación nacional que mañana se va a celebrar en Donosti. Y en tercer lugar, queremos explicar cuál es nuestra postura respecto de esta situación. Entendemos que el Estado lo que ha querido con esta sentencia ha sido combatir a través de la represión la mayor movilización que ha habido en el Estado español, la mayor movilización democrática y republicana que ha habido en el Estado español desde 1978. Esta sentencia condenatoria la comenzó a redactar el Rey de España en el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017. En ese discurso, el Rey pidió mano dura a las instituciones del Estado para combatir el independentismo. Y la consecuencia de esa sentencia, de esa interlocución del Rey, ha sido la sentencia condenatoria, que es una sentencia injusta que condena con más de 100 años a nueve políticos catalanes. A nuestro entender, esto evidencia que en el Estado español no hay división de poderes y esa no división de poderes la han sufrido hoy los políticos catalanes y ayer mismo lo sufrieron los chavales de Alchasu. Entendemos los sindicatos que estamos aquí, que estamos ante una sentencia política y una sentencia política que lo que busca es la venganza. No busca justicia, sino busca venganza. Y es una sentencia que nos interpela, tanto como pueblo y también como sindicato. Porque una de las condenas que se impone por sedición se vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho de manifestación que tantas veces ejercemos los sindicatos. En esta concentración queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas, nuestra solidaridad y también nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento con los políticos catalanes, nuestro reconocimiento con las instituciones catalanas y nuestro reconocimiento también con el pueblo de Cataluña, que está siendo capaz de confrontar con el Estado y poner en el centro del debate el diálogo y el derecho a decidir. Una situación que contrasta con lo que está pasando en Navarra, donde las declaraciones de María Chivite, haciéndose el discurso de Pedro Sánchez, nos parecen vergonzosas. Y entendemos que los partidos que componen el gobierno de Navarra, ese gobierno de coalición, no pueden dar carta de normalidad a que la presidenta del gobierno haga unas declaraciones tan antidemocráticas. En último lugar, los sindicatos que estamos aquí somos conscientes y creemos necesaria la movilización. Por eso hacemos esta concentración, haciéndola coincidir con la jornada de vuelo en Cataluña y por eso llamamos a la manifestación de mañana en Donosti bajo el lema el referéndum del Gobernador general. Cataluña, Orgrejada, Cataluña, Orrejada, Cataluña, Orgrejada.